Estimado usuario, descubre que fácil es pagar tus servicios CAMPED en Móvilnet a través de la banca en línea. Es cómodo, rápido y confiable. Para consulta de saldo o información de cómo pagar su factura, marque 1. Para consultas relacionadas con el servicio telefónico, marque 2. Para consultas relacionadas con servicios de Internet, marque 3. Para reporte de averías o soporte técnico de Internet, marque 4. Para ABA, marque 1. Por favor, marque el número de teléfono incluyendo el código de área. Por favor, espere mientras consultamos su información. Espere mientras transferimos su llamada a un operador. Por su seguridad y mejoren la calidad del servicio, esta llamada podrá ser grabada. En estos momentos, nuestros ejecutivos se encuentran ocupados. Por favor, intenten más tarde. Gracias por llamar al Centro de Atención Telefónico CAMPED. ¡Sí!